El Instituto Nacional de Estadística y Censos anunció la inflación de julio. Al hacerlo confirmó que la ANSES aplicará un 4% de aumento en septiembre. La suba será en los saberes de jubilados y pensionados, SUAF, Asignación Universal por Hijo y Pensiones no Contributivas. ANSES aplica aumentos mensuales desde el mes pasado por el Decreto 274 de Javier Milei. Para ello considera el último índice de precios al consumidor del INDEC. Es decir, las subas son por la inflación de dos meses atrás. El aumento del 4% es levemente superior al 3,9% estimado por el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina. Considerando la actualización, se espera que el presidente vuelva a decretar un bono para jubilados y pensionados. El monto del mismo está congelado en 70.000 pesos desde marzo pasado. Es importante aclarar que estos montos son estimativos dado que ANSES aún no publicó el porcentaje.